. A vos se te arruinó tu carrera y tu vida de mentira ya tiene poco futuro, un golpe duro para Jorge Real. . Su presencia en los medios últimamente es debido a sus constantes mensajes frontales dirigidos a diferentes mediáticos con los que siente mucha diferencia. . Si analizáramos su cuenta de Twitter seguramente descubriríamos que el periodista con el que más peleas protagonizan es Jorge Real, con quien se lleva pésimo. Ahora, Lex Vede volvió a disparar contra el conductor de intrusos a través de un tuit. . . Real siguió con fanatismo el partido entre Boca y River para la final de la Copa Libertadores y, al finalizar, reflexionó sobre el evento. . El campeonato es de los jugadores y los hinchas que sé que se perdieron la fiesta. . . Se jugó contra todos. . Propios y extraños. . . Luego agregó, y la arruinamos las vacaciones Z. . . . Haik le salió al cruce, filosísima como siempre, él le respondió, ya vos se te arruinó tu carrera y tu vida de mentira ya tiene poco futuro. . . Cada vez los comentarios de la modelo son más picantes, situación que comenzó a mediados de año, cuando Morena tuvo que ser internada en un hospital psiquiátrico. . 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 Así que no se coman el verso que le sonríe a Jorgito. . . . . . . . . Le señaló en todo momento que Heidi y su hermano solo querían aprovecharse de la situación y exponer al adolescente por ratín. A Morena casi la matan, le han robado mucha plata y le están haciendo un daño tremendo. . Le pido a los hermanos nefastos que se alejen y me dejen a mí encargarme de la recuperación de mi hija, declaró durante una editorial durante su ciclo, haciendo una clara referencia a los hermanitos. Sin importarle, Nati se puso aún más insistente con su versión de los hechos. . Obvio que intervino un juzgado porque no te ocupaste personalmente nunca y por eso se lastimó. . No más palabras señor. . Juez, disparo furiosa. . Padre X tweets, lo que le faltaba, ironizó. . Y cerró, ni siquiera fue consultada, ni avisada estando sinopar la que salía de la clínica directo a un psiquiátrico. . . Eso es ilegal, porque mores mayor de edad, mínimo deberían haberle hablado, consultado, contado, lo que sea, mínimo. . . Y mucho más. . . . . . .